Comenzó el programa Turismo Mujer. Esta mañana salió el primer bus con destino a Quillón. Iban mujeres que fueron beneficiadas por el programa del Cernatur, iniciativa que corresponde a un trabajo en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y se centra en intentar romper la estacionalidad turística regional, favoreciendo la ocupación de los servicios en temporada baja y media. Además beneficia a mujeres que no tienen la oportunidad de hacer este tipo de paseos. La próxima parada será en el lago Lanalwe.